¿Sabías que Luis Alberto del Paraná y su conjunto, los paraguayos, no fueron los únicos guaraníes en presentarse frente a la familia real británica? Hoy te voy a hablar del trío olímpico, los Juegos Olímpicos donde nos representaron músicos y no atletas. Juegos Olímpicos de Londres 1948 eran las primeras olimpiadas después de la Segunda Guerra Mundial y Paraguay no contaba con atletas desde la guerra contra Bolivia. Entonces, fueron por vía marítima tres músicos para representarnos en los Juegos Olímpicos Londres 1948 bajo la denominación de El Trío Olímpico. Eladio Martínez, Albino Quiñones y Emiglio Ayala Baez se presentaron con enorme suceso en la poderosa cadena británica BBC de Londres, convirtiéndose en los primeros sudamericanos en actuar en la televisión londinense. También se presentaron frente a la familia real británica 15 años antes que Luis Alberto del Paraná y los paraguayos, sumando así dos conjuntos musicales paraguayos, los que engalanaron con polcas y guarañas a la familia real británica. Cantaron también temas como Es linda nuestra tierra, a mi pueblito Escobar y Lucerito Alba, ante las delegaciones olímpicas del mundo entero. Y debido al enorme suceso, extendieron su gira a otros países de Europa, como España, Francia y Portugal.